Música 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 porque hace cuatro meses mi teléfono de intervenir y en el barrio de yo vivo en villarriba anda rodando el vídeo que no es que que lo subió y que todo el mundo tiene el vídeo entonces eso fue de ahí que salió el vídeo si me quieren hacer daño si me quieren hacer daño situación porque su ese robo que se hizo en la pretería no fui yo ni mi hermano no sabemos de eso hace mucho tiempo que me pasó un problema que en el cuartel de la policía que quiero que me vuelven integridad que no tengo nada que ver con eso por eso me entregué en un subido vídeo ni con un vídeo ni nada no tengo problemas con la justicia y yo estoy filmando por mismo caso que te voy a hablar de villarriba cuál es el hombre tuyo y el malberto de asa yo vine aquí entregar formalmente no quiero que vayan y me lo maten una cosa es una situación que no es eso digo todo medio en qué momento se vive o que tú decías en el vídeo que decía que me pusiera la mano y va a tener problemas conmigo pero no puede ir amenazando gente ni nada yo normalmente hace mucho tiempo que el vídeo tiene sus fechas y todo el físico que no es de ahora tú tuviste antecedentes anteriormente de todo el problema no fue con la policía que a mí me valieron fue una persona un enemigo se lo vi que todo el mundo sabe los vídeos que no fue con un punto que no tiene problemas con el departamento de policía por eso me voy a entregarme porque no quisiera que me den un tiro me maten por cosas que no tengo no tengo que todo no tengo revuelo yo no tengo nada a qué tú te dedicas actualmente yo me dedico yo a trabajar en un repuerto en villarriba ellos no saben